Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Rusia está huyendo de Ucrania. La contraofensiva ucraniana en Kharkiv tiene al Kremlin a contrapié. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Estaremos al tanto de lo que comenten. La sorpresiva contraofensiva ucraniana iniciada el 6 de septiembre sigue superando las defensas rusas en el noreste del país. En la mañana del 11 de septiembre, Vareli y jefe militar ucraniano anunció que sus fuerzas habían recuperado más de 3.000 km2 en 11 días. Mucho más de lo que Rusia había capturado en varios meses de intenso combate desde abril. Otros informes sugieren que la cifra podría ser casi 9.000 km2, un área aproximadamente del tamaño de Chipre. Hay informes generalizados de soldados rusos que se retiran en pánico de unidades rodeadas y de grandes cantidades de material militar abandonado. La reconquista de dos centros logísticos ha puesto fin a los grandes planes de Rusia de hacerse con el control de todo el Donbass. La región oriental de Ucrania también abre la posibilidad de que Ucrania recupere ciudades como Severodonetsk, que Rusia había arrebatado tras meses de combates. La derrota de las unidades rusas que el Kremlin califica sin convicción de reagrupamiento sugiere que el conflicto de siete meses puede haber alcanzado un punto de inflexión. La contraofensiva en la región de Kharkiv tomó ciertamente por sorpresa el alto mando ruso. Comenzó el 6 de septiembre tras dos días de intenso fuego de artillería como una operación para rodear la ciudad. Durante los tres días siguientes, las unidades ligeras avanzaron hacia el este para capturar un gran centro ferroviario y de carreteras. El 10 de septiembre otro importante centro cercano fue rodeado después de que la mayoría de las fuerzas rusas huyeran hacia el este. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. El organismo internacional de energía nuclear, Rafael Grossi, sobre la situación en la central nuclear de Zaporilla, cuando prosiguen los combates en torno a la central, que ha sido totalmente desconectada. Vamos a hablar de la situación en Ucrania, explica Grossi, también de otros temas importantes como Irán y sobre el acuerdo nuclear, que también es muy importante para otros países. Déjenme empezar, por favor, por un tema que me parece muy importante, que es la situación en Zaporilla, la situación actual y todo lo que está en juego y los próximos pasos que vamos a seguir. Recordemos que este domingo la central apagó el último reactor en activo después de restaurarse el suministro eléctrico. Como ustedes saben, el organismo internacional de energía atómica trabaja sobre este tema crítico desde hace varios días, tras una visita muy importante que tuvimos en la planta nuclear. Y hemos podido establecer una presencia continua en esa zona. Esa presencia es muy importante, con trabajadores y miembros del OIEA ha sido muy útil para recuperar datos, reunir informaciones para saber exactamente qué está ocurriendo en la central de Zaporilla. Como saben ustedes, hemos hecho una propuesta en las Naciones Unidas para lograr una zona de seguridad en torno a la central nuclear de Zaporilla. Hemos pensado hacer esa solicitud y tratamos, estamos en negociaciones para conseguir un acuerdo en torno a la seguridad de la central nuclear. Como pueden ver, aquí el conjunto de la situación, aquí vemos los reactores en diferentes secuencias, uno, dos, tres, cuatro y cinco, y a la izquierda, y en Erdogan, donde vive el personal de la central nuclear, y enseguida pueden ver la central nuclear que se encuentra en el medio. Y que es muy importante, hay dos cosas que les voy a explicar. Lo primero, respecto a la situación crítica, son los bombardeos, porque los bombardeos siguen y tienen un impacto directo sobre los reactores. Y en particular esa zona que les estaba mostrando, ahí precisamente los bombardeos están provocando una situación crítica. Vemos en este esquema la descripción del problema fundamental de la central nuclear de Zaporilla, este sitio externo, que poco a poco han perdido las líneas que estaba señalando con el dedo. Esas zonas han sido bombardeadas y han desconectado la central nuclear, y eso quiere decir que la central no puede ser, no recibe el suministro exterior. Y como ustedes saben, una central nuclear que no recibe suministro eléctrico puede tener algunas alternativas por si hay un problema que sucede. Como ustedes saben, una de las soluciones es, lo que estoy señalando, esta central térmica, que bueno, he podido ver en persona, es una gran central térmica. Como recuerdan, la declaración que hice es que la situación de toda esa zona que está muy afectada por los bombardeos, si esa central térmica deja de suministrar energía a la central nuclear, pues ya ven que las consecuencias son un corte total de energía y de electricidad. Y eso, como pueden imaginar, es un impacto muy serio sobre la seguridad.